Me dedicamos a un grupo de personas que han venido desarrollando diferentes actividades en esta ciudad, sobre todo en el campo de la investigación, de la investigación social, hace rato pensando en estos límites de lo que hacen los jóvenes en la ciudad de hoy, por un lado conociendo los límites y los riesgos en que se envuelve la juventud de estar vinculados a organizaciones delincuenciales, a grupos armados, y en el otro lado el profundo amor por el arte y las construcciones a partir de estas nuevas expresiones culturales y artísticas de los jóvenes. Entonces con esta idea y con ese desarrollo surgió un poco la idea de tener una sede, una sede donde fuera posible que los jóvenes artistas de la ciudad tuvieran un gran espacio para su expresión, pero también para su proceso de formación, para el intercambio, pero también para su desarrollo artístico. Entonces a través de una red de arte joven, pues surgió una cosa que era una red muy interesante, pues en las ideas se llama Parcharte, donde tanto el grupo de Hopper, de Ross, de Lafixi, de G.O.K. donde ellos llegan, pues se van encontrando ahí un espacio para el intercambio. Posteriormente, cuando ya estaba esa primera idea, surgió por lo menos la intención de tener un gran medio de comunicación y como siempre en el cosmos coinciden seres amorosos que se van alineando, entonces por un lado pues la intención, la otra una cierta posibilidad económica que también se hace posible y finalmente un hombre con mucho conocimiento en todo el campo de estos y las emisoras que dio origen a, o que era la posibilidad de venir y construir Morada. O sea, con eso pues se montó, se montó Morada, comienzo pues de marzo, abril, se finalizó pues la idea y comenzamos a convocar y para nosotros, para nuestra sorpresa pues comenzó a llegar la gente, la gente muy bonita, la Mona González, Medellín Mi Amor, ¿no? Medellín Mi Amor, que es muy lindo, con Lina Guisado y Lina Menta, que se llama Medellín Mi Amor, un programa que me parece hermosísimo por la ternura, pero también por la claridad y expresar todo lo que pasa en nuestra ciudad, tenemos programas de los Hopper, hay un programa de Jacob, Laca, Guerra y Guerrilla, donde todos los días hablan de la tierra, del amor, del arte, de las canciones, de lo que quieren decir los jóvenes Hopper en la ciudad, tenemos otro programa que se llama Amor Morado, ¿cierto? que son personas que hablan de hombres torpes hablando del amor, es un programa de las 10 de la noche, es muy bonito, tenemos a Román, ¿cierto? un hombre tradicional incluso de la radio, que ha venido y esto es bien, y también tiene un programa muy emocionante, sobre todo es muy dirigido a los jóvenes. ¿La programada es constante? ¿Continua, venticulada, siempre? Hasta ahora tenemos una parrilla básica de música, pero hasta ahora tenemos 24 programas, nuestras últimas contrataciones, altísimo posto, en la calle Mosquera, que están haciendo Luis Galilio y Juan Mosquera, los lunes a la noche, es un programa muy bonito, la calle Mosquera, que están haciendo, pero entonces lentamente creo que van llegando personas que quieren decirle algo a la ciudad, y bueno, ya inicialmente no teníamos muy claros los criterios que es aceptando programas, hasta el punto de que yo pasé con un programa sobre educación, aprovechando el desorden y la coyuntura, pero habitualmente que sí tenemos pues una parrilla básica de programas, y lo otro sí es muy bien, música, música de, música de, de jóvenes, y de muchos grupos que nos han venido, que nos han donado, ¿cierto?, nos han dado los derechos para la música, que nos permiten tener una parrilla básica, y los domingos fundamentalmente tenemos repetición de los mejores programas que se han emitido en la semana.